Ya amaneció, estamos a menos 2 grados. Vamos a ir a desayunar ya para ver a los doctores y empezar el curso tempranísimo. Son las 7 y media de la mañana y pareciera como que no ha amanecido, como si todavía fuera de noche. Pero bueno, ya les iré contando más. La verdad es que no podía dormir de la emoción, así que me levanté súper temprano y recorrí este pasillo, el cual caminé muchísimas veces durante mi viaje, para llegar al primer desayuno con los doctores. Como estaban reparando las calles en frente de la residencia universitaria, todos los días teníamos que caminar un tramito para que vayan por nosotros. La verdad, una experiencia muy bonita porque me sentía otra vez en la escuela. ¡Te ayudé! ¡Ya vamos al mundo! Y este es mi primer vistazo a la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá. Fuimos caminando directo a las aulas para conocer a nuestros docentes. Quiero aclarar que mientras estábamos nosotros a nivel posgrado, también había clases de alumnos que estaban cursando apenas la carrera de medicina. Poco a poco fuimos conociendo a los docentes. Primero conocimos a la doctora Tejero. El siguiente doctor nos enseñó a hacer la marcación o el dibujo de los músculos y las arterias en una cara. Aquí podemos ver la explicación de la anatomía del dorso de la nariz. Si se dan cuenta, otro doctor se prestó para pintarse. Miren cómo estamos aquí todos los doctores bien portaditos, sentaditos, atendiendo a la clase. Después de dos a tres horas de clase, nos dieron un pequeño break para que podamos ir a comer y no podíamos perder la oportunidad de tomar las selfies. Posteriormente regresamos a clases, solo que ahora en una ola más grande, en donde tuvimos la exposición de la doctora Sheila, quien posteriormente nos enseñaría todo acerca de la ultrasonografía dirigida a la medicina estética. Y posteriormente, junto con otro docente, empezamos las prácticas. Como la intención de esto es saber si el paciente tiene rellenos y qué tipo de relleno tiene, pues nos dieron la exhibida a todos. Se supone que delante, al borde del masetero debe estar la arteria, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, ponle ahí el doble. A ver.